qué tal gente bienvenidos aquí estamos en un nuevo pueblo ahora llamado verapas, también en el municipio de San Vicente con el equipo con el Literal Sd, recuerden dejar este poderoso like, compartirla y por favor si quieren dar un abrazo comenten ahí si así es y esperamos que les guste este video, sabemos que es parte también de San Vicente un pueblo muy bonito, con los hilos, nos llama la atención su mural, muchas gracias y te guste el apoyo si usted quiere venir a conocer a Paz, ven aquí ustedes esperan con los brazos abiertos, sigan viendo hasta el final es así como les hemos venido hasta aquí a ver a Paz, puedes arrodar un pequeño recorrido lo que es estos pequeños y bonitos pueblos qué belleza de parque, una tranquilidad que se vive, unos murales preciosos que podemos ver lo turístico, lo atractivo de aquí de verapas, aquí tenemos al fondo pues una pequeña cancha de basquetbol pues aquí están, aquí tenemos otro mural que es de referencia a lo que es a la panela y cabe mencionar que como las tormentas, el sol, el deteriorado lo que es parte de la infraestructura de este hermoso mural el cual está aquí digamos el maquilín con nuestro árbol nacional el dulce de panela pues igualmente lo da, que es transportado con una carreta de los bueyes y el elote que también es producto que se trabaja de agrónomos, así va aquí y nuestra ave nacional de cerojón y pues lo que le llama a la atención también la pintura de cerojón que se ha desgustado pero así es mala vamos a acercarlos a lo que es la pintura de cerojón pues ya se deterioró y esperamos que hayan personas pues que lo puedan reconstruir ahí podemos ver el mural que se encuentra aquí en verapas y Corta más que todo lo que es el carro cañoso de Sinatito Como hemos visto también Ernesto ha recorrido, hay varios movimientos Así que su producto fuerte es la caña de agua Árbol de las hojas caídas Tiene un árbol que no puede faltar en todos los pueblos, el árbol de Amate Ah, Amate está al fondo, pero este de acá, ¿cómo se llamará? Este es un árbol de orejas No es cosecha quizás No es cosecha, es un árbol de conacaste pero está en su etapa, digamos, joven Vamos aquí, vamos a dar un pequeño recorrido por lo que es el parque de aquí de Verapaz Podemos ver, hay juegos para niños, hay canchas para los jóvenes de básquetbol Y la seguridad ante todos Ah, seguridad, pues eso sí Hay seguridad también Pues es que andamos Podemos ver después que aquí estos pueblos los esperan con los brazos abiertos para que usted pueda venir a divertirse A conocer también de nuestras culturas en Salvador también, ¿verdad? Es un hermoso país que tenemos muchas culturas muy bonitas Gastronomías, pueblos, muy tintorescos y con variedad también de zapatinales Bueno, pues aquí nos encontramos en frente a la iglesia de Verapaz Vamos a ingresar a ver pues cómo es por dentro en la hermosa iglesia aquí en Verapaz ¡Nos hay días! ¡Tribuir! ¡Una ver! plans Amig Ц bueno familia virtual así es como finalizamos este video si no les haya gustado recuerden pues abrazo a la distancia que es un poderoso like pues nosotros siempre seguimos acá siempre llevándole lo mejor del turismo de aquí el salvador para que puedan conocer el nombre de nuestra linda tierra el salvador y a donde más aquí en Veracuá señores de San Luis gracias gracias aprecia mucho un salioso apoyo para nuestro canal y esperan ese siguiente recuerden no olvidar dejar ese poderoso like